Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color en navidad Para que lluevan semillas del amor en navidad Para que alfombres los campos con tu amor en navidad Para que cantes con más de una canción en navidad Arriburriquito, arriburruado en navidad Arriburriquito que llegamos tarde en navidad Arriburriquito que vamos a ver en navidad Que mañana si ensayamos tú también en navidad Para que llenes de luz la oscuridad en navidad Para que nunca te canses de volar en navidad Para que el día te enseñe la verdad en navidad Para que el viento te silva a caminar Eso de campana, eso de campana En navidad Eso de campana En navidad Llómate a la ventana En navidad Esperas al niño a la luz En navidad Para que siempre escocer se hace ilusión En navidad Para que todo sea un solo corazón En navidad Para que el frío se llene de calor En navidad Para que no me equivoque de calcio En navidad En navidad Para que llenes de luz la oscuridad en navidad Para que nunca te canses de volar en navidad Para que el día te enseñe la verdad Para que se abra la puerta y no se cierre más En navidad 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 Navidad, navidad Dulce navidad En navidad La alegría de este día que se la hará En navidad Navidad, navidad Dulce navidad En navidad Navidad, dulce Navidad Navidad, dulce Navidad Navidad, dulce Navidad Navidad, dulce Navidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!